Hola amigos de Cuidando Recuerdos, bienvenidos al canal de las promociones y colecciones del momento, vean lo que traigo hoy por acá, es un premio de Frito Lay en la promoción de Golazos Champions, ustedes recordarán el video donde hice la apertura y abrí muchas papas para poder ver los tazos que venían, bueno pues estos son los tazos y la mecánica consistía en lo siguiente, bueno ingresabas este código que está por acá en la página de Frito Lay y podías ganar automáticamente así de fácil, solo ingresabas los códigos, juntabas cierta cantidad de puntos y ya podrías canjear el premio que querías, habían camisolas, videojuegos, tarjetas de Walmart y entonces vamos a ver lo que viene por acá, yo me gané una tarjeta de Walmart y ahora finalmente ha llegado este paquete a mis manos, bueno vean por acá viene un sticker el cual me parece muy interesante, muy bonito, muy genial que hayan puesto este detalle en esta promoción y ahora vamos a ver detenidamente que es lo que viene por acá adentro, vamos a quitar las grapas por acá con mucho cuidado porque esto también es coleccionable, cual es coleccionable? bueno pues más que todo la estampa que viene por acá esta estampa es la coleccionable en el cual pueden decirle a sus amigos bueno pues yo me gané algo en esta promoción de la Champions de Papas Lays y pues queda para un bonito tema de conversación, bueno vemos lo que viene por acá vemos que viene este formulario que he de llenar porque este frito ley lo tiene que presentar a una institución que verifica que todo sea entregado y que sea legal vean acá está la tarjetita está muy bonita está genial también se puede usar para la colección y acá está los lugares o los supermercados donde las puedo canjear Walmart, Pies, Maxi, Despensa, Despensa Familiar y está muy bonita de cuánto es? yo no sé sinceramente de cuánto es tengo que llegar a servicio al cliente tal vez de Walmart y allí preguntar cuánto hay disponible en esta tarjeta y pues a seguir comprando algo para las colecciones bueno frito ley gracias por este premio que me han mandado espero que ustedes todavía puedan canjear una tarjetita como estas o algún otro premio que hay todavía disponible porque a la fecha que grabo este vídeo revise el portal y todavía hay premios disponibles pónganse las pilas ingresen sus códigos y a ganar se ha dicho frito ley una vez más me ha enviado un premio muchas gracias por ver este vídeo amigos esto ha sido todo por hoy no olviden dejar su comentario ni suscribirse que se ganaron ustedes cuéntenmelo en los comentarios como siempre amigos esto ha sido todo por hoy nos vemos en la próxima chau